Hola amigos como están? Bienvenidos a este nuevo video Hoy vamos a hacer este avión de papel que se llama ala de espacio Bien amigos vamos a comenzar con el video de hoy Bien amigos para hacer este avión de papel vamos a utilizar una hoja cuadrada de 21 x 21 cm Vamos a comenzar doblando por el centro de la hoja para los dos lados Ahora esta base doblamos hacia la línea del centro Doblamos otra vez para arriba Ahora doblamos en diagonal Desdoblamos Ahora este borde doblamos hacia esta línea Desdoblamos Ahora doblamos otra vez hacia esta línea del centro En este lado doblamos igual Desdoblamos una hoja cuadrada Desdoblamos una hoja cuadrada Ahora estas puntas lo metemos para dentro Ahora la punta doblamos hacia el centro Solo hacemos una marca Desdoblamos Desdoblamos Ahora la punta doblamos hacia esta línea que hemos marcado Desdoblamos Ahora vamos a doblar las alas Este borde doblamos hacia la línea del centro de esta forma En este lado doblamos igual Desdoblamos Desdoblamos Ahora vamos a doblar los alerones Esta punta doblamos hacia esta línea que hemos marcado En este lado igual Ahora juntamos los lados De esta forma Desdoblamos los alerones Y ya hemos terminado con nuestro avión de papel Y ya hemos terminado con nuestro avión de papel Bien amigos ya hemos terminado con nuestro avión de papel Y para hacer el lanzamiento Tenemos que agarrar de esta parte Ponemos el dedo en el medio Y en la base Agarramos de esta forma Y tenemos que lanzar Para el frente Y ya hemos terminado con nuestro avión de papel Y ya hemos terminado con nuestro avión de papel ¡Suscríbete al canal!